BAD SHUT UP, THE DOCK, EL ZA-BA-L-E Me emborracharé, aquí te espero mi amor Cupido sigue trabajando, y yo tomando alcohol Me emborracharé, ay mi amor No aguanto más, ya me cansé de esperar Cupido se olvidó de miel, el amor ya decidí salir sin horario a tomar Y esta noche es mía, ya valen penas en el alcohol Ya no me importa lo que digan Tomo una cerveza, me pongo a bailar, pito un tequila para celebrar Tomo un whisky con ron, pido un coctel de amor Y esta noche es vlog Me emborracharé, mientras que suega el amor Cupido sigue trabajando, y yo tomando alcohol La Yali, record, golf, producción Con una cerveza, me pongo a bailar, pito un tequila para celebrar Tomo un whisky con ron, pido un coctel de amor Y esta noche es vlog, y esta noche flota Me emborracharé, mientras que llega el amor Cupido sigue trabajando, y yo tomando alcohol Me emborracharé Y con el jabalí, se baila así, se baila así El que a las locas deja loca Secondo Sale Extra Ra R R R R R R R Ern Sa